Yo voy a agarrar al mismo Hay que cambiarlo, papi ¿Cómo? Agarra eso, papi Le di a la B Podríamos cambiarlo Pero papi Como si podemos cambiarlo Ya, ok Grecia, vamos a Grecia Ruinas o excavación, ¿qué quieres? Ahí, papi, porque el otro ya no jugamos Este, ¿excavación? Te espero Se le acciona a esa gana ¿Cuál? ¿Esta? ¿Y qué lado ya? Agarra el que tú vas a usar Ah, ok, aquí se cambia Puedes cambiarlo ¿Y tú? No, ese Cambio por ese Ah, ¿es superman? Sí, papi Wow Superboy Ah, ¿no vas a...? Es superboy, papi Superboy, ah, ok Y aqualá ¿Hm? Ponas flashback No, a ese está bien Bueno ¿Y ahora cómo empieza? Con el salto Papi Papi, ¿por qué no me dijiste que va con Start? Te dije, papi El rayo de poder de Poseidón de Tempestad Ya no alcanza a leer Ya no alcanza a leerlo Sí, se pegó el papi ¿Y yo? Espera que ¿Con cuál cambias? Con las flechas, papi Yo traigo a la güera Oh, papi Oh, ¿te viste de fuego? ¿What the hell? Vámonos Papi, no me viene ¿Qué es de las pistolas, papi? ¿Qué pistolas? Yo te ayudo, papi Mira, hackeé dos machetes Diego, dos espadas Papi no te ayudo No te ayudo ¿Qué es, papi? Acá alguien me está disparando No, papi, es acá Hay que llevarme las cajas para lanzársela a alguien Desано Negativo, tú llévatel y yo me adelanto Bye Oh, papi Oh, papi Papi, tú me jales, mira ¿Qué? ¡¿Qué? 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 No se ve nada Mira lo que voy a hacer ahí atrás ¿Viste? Así ¿Viste lo que hice? No, a ver qué Mira yo ¿Qué te pareció eso, Paco? Mira, también disparo También disparo, mira Con este ¿Ah, Paco? ¿Ah, sí? ¿Viste cómo lo salió en el pilo? No ¿Y si le pego a esto, Paco? ¿Tú no disparas con estos dos? No, Paco Presiona este y luego este sí No, Paco Ah, este no es la piedra, Paco Ok, vámonos ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Caminin! ¡Papi! 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 ¡Oh! El pan Esa payaso ¿Saltar? ¿Le doy saltar? Sí, papi Oh, el mío es como un pez, mira, tiene aquí en la pierna Es aquaman Ah, es aquaman, hasta listo El pan ¿Dónde lleva el refrigerador? Es para acá No, 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 no No, 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 ¡es bueno! ¿Y eso? Esa es y? No, no, detrás ¡No! ¡Eres mi papi! ¡Qué buena papi! ¡Wii uuu! ¡Wii uuu! ¡No! 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 ¡Sígueme papi! ¡Vamos a atacar! ¿Qué? ¿No veníamos de acá? ¿No? No, ahí hay malo Pero pa' que lancha desde aquí primero O dispara, Lesslie ¡Guerrita! ¡Wuuu! Pero pobre de cariño ¡No te dispara! ¡Ah! ¡Y el de atrás! ¡NosOT! ¡No! 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 ¿Estamos jugando a los vaferos, papi? Yep. Yep. Quack. Papi, no se hubieras aventado de esto. Tal vez no me están dando. Ni idea, ¿no te ven? ¿Dónde está? ¿Por dónde? Ah... Papi, ¿por qué me lanzaste eso? Perdón. ¡Perdón, papi! Permiso. Se ha quitado bien rápido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!